Sobre todo en la organización que conduce el compañero Sergio, les voy a poner el micrófono al compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sánchez Quichiló. ¿Vale, Axel? Sí, yo estoy yo escucho, sí. ¿Podés hablar? Bueno, compañeros y compañeras, muy cortito, quería agradecerle, por supuesto, Horacio, pero a todos y a todas que compartan conmigo este encuentro. La verdad que lo que han hecho los trabajadores y trabajadoras de la sanidad en la pandemia hace que lo están poniendo en valor. Creo que hoy la sociedad está probablemente por la cabeza en otra cosa. Porque nosotros los que atravesamos la pandemia en la provincia de Buenos Aires, la verdad que sabemos muy bien todo lo que le damos a ustedes. Así que aprovecho para mandarle un abrazo grande, un saludo grande, y de nuevo un enorme agradecimiento de parte del pueblo de la provincia. Muchas gracias, Axel. Gracias. El saludo del compañero gobernador que está siendo maltratado a veces por otro compañero nuestro, pero ojalá que nos decolonemos todos porque tenemos que resistir a este gobierno. Bueno, ¡Vamos! para el segundo puesto el segundo puesto que lo va a tener el compañero Guido Bacalos un campeón Chemo Técnica A de Carlos de Pegasini adelante muchachos